Un asangana y por poquito, tal vez que no soy yo, estoy en el Admirals Club en el aeropuerto John F. Kennedy, tu hermano, tu pana, tu padre, tu padre, Hugo Sabinovich, rumbo hacia Miami, luego a México, mañana estoy desde Veracruz, Veracruz con Guillén en la noche transmitiendo triple A, gira de la conquista total, Guillén y Sabinovich mañana en vivo por Twitch y grabando para Space TV. Muy interesante lo que nos manda nuestro reportero y abogado Michael Morales Torres sobre Bleacher Report, nombró los cuatro más grandes y lo que dice Mount Rushmore, que para los americanos, este es como lo grande, las esferas grandes, en este caso sería de luchadores, pero solamente de los presidentes más famosos, más importantes de los Estados Unidos. Es el tope de la lista y Bleacher Report nombró a Ric Flair, The Rock, The Undertaker y Stone Cold. CM Punk dijo que era Nisaru Misawa, Randy Macho Man Savage, Stone Cold y Harley Race. Por su parte, The Rock dijo que era Hulk Hogan, Flair, Gorgeous George, Bruno Zamartino y Stone Cold. Me preguntó Michael sobre qué opinaría Hugo, yo soy muy pero muy cuidadoso en esto, pero ya que algunos luchadores lo mencionaron, te voy a decir que el santo fue el que me inspiró a los cinco años viéndolo en televisión a ser luchador, o sea, alimentó los sueños de un niño, el santo demascarado de plata. Santo, Ric Flair, lo tengo. Tengo a Rey Misterio, pero tengo como dividido. Tengo a Rey Misterio, tengo a Brett, tengo a Shawn Michaels y me gustaría añadir a Eddie Guerrero. Hay tantos luchadores, pero es de las pocas veces que tú me vas a ver o escuchar opinando sobre esto, porque solamente lo que me gusta es que sean los fanáticos. Pero ya que se le preguntó a algunos luchadores, vamos con eso. Ha habido a través de la historia tremendos luchadores. Y me gustó que alguien mencionó ahí, no me recuerdo cuál fue que leí, pero que fue La Roca, Gorgeous George, porque de él es que boxeadores famosos, el más grande de todos. Mohamed Ali logró de la imagen y el estilo de Gorgeous George copiar la manera que él hablaba. De Gorgeous George también hay bastante de Hugo Sabinovich, el muñecazo. Así que las influencias. Los quiero mucho, los bendigo a Tangana.